La segunda fase del proyecto de revitalización del Centro Histórico de la Ciudad Capital, impulsado por el alcalde Mario Durán, se aproxima. El proyecto será ejecutado con una millonaria inversión que permitirá la ejecución de importantes obras. Aprobamos ya una carpeta técnica de un corredor urbano dentro del microcentro de San Salvador. Esto viene a complementar obviamente las obras de la zona del microcentro por una inversión de un millón cuatrocientos mil dólares. El Edil detalló los componentes del corredor urbano alrededor del microcentro en el Centro Histórico de San Salvador, que consiste en la reducción de las vías vehiculares, habilitación de una ciclovía, ampliación de aceras, instalación de mobiliario urbano e iluminación eficiente, arborización en las vías para mejorar el entorno ambiental y se mejorará el kilómetro cero. Viene ya en unos días el corredor Rubén Darío, va a ser algo histórico porque este corredor pues es obviamente la entrada de todo el país hacia el Centro Histórico y para nosotros pues es motivo de orgullo porque después viene también toda la revitalización y ese corredor urbano se lo vamos a entregar, no solo a los capitalinos sino que a El Salvador completo. La mayoría de vendedores por cuenta propia ubicados en las zonas de intervención apoyan la propuesta municipal y un sector de ellos se trasladará voluntariamente al nuevo mercado Ula Ula que cuenta con una infraestructura adecuada para desarrollar actividades comerciales. Nosotros estamos ya muy avanzados en las pláticas con los vendedores por cuenta propia que se encuentran instalados en cada una de estas zonas, de cada una de estas cuadras, ya el 90% ya está por entrar al mercado Ula Ula. Nosotros sentimos bastante orgullo porque obviamente también hemos tenido muchas pláticas desde el inicio de nuestra administración con cada una de estas personas. Ellos saben que es una opción en la que vamos a tener pues un lugar digno para que ellos estén y realicen sus ventas. La Alcaldía de San Salvador ha generado condiciones para que cerca de mil comerciantes pasen al sector formal y continúen trabajando en condiciones dignas. La Alcaldía de San Salvador